Hola chicas, bienvenidas a este canal. Mi nombre es Karina para todas las chicas que aún no me conocen. El día de hoy les traigo este maquillaje, chicas, que ya me lo han visto anteriormente, el video me lo pidieron mucho. Aquí se los voy a dejar como lo logré paso a paso. Es una travesía, se me descargó la batería, tuve que esperar, pero bueno chicas, al final terminé el look muy fácil. Mis secas las tengo pintadas diferente en esta ocasión. Ustedes van a ver todo paso a paso. Déjenme saber si les gusta este tipo de videos como se los estoy dejando aquí paso a paso. El maquillaje más para que ustedes vayan viendo. El proceso realmente es un poquito más tardado, pero vale la pena. Pero antes de pasar al video, mis chicas, quiero agradecer a todas, a todas mis chicas que me miran, que comparten los videos, que se suscriben. Bueno, en primer lugar, el país que está en primer lugar, que me miran más, es México, con el mayor porcentaje. Tengo muchas chicas que me miran de México. Bendiciones a todas las chicas. El segundo lugar está Estados Unidos, que también miran mis videos. Muchas gracias a todas estas chicas que comparten. Tercer lugar está las chicas de Argentina. Chicas, gracias, gracias por ver los videos y por compartirlos. En cuarto lugar, el país, esta es España, chicas. España también. Cuarto lugar que miran mis videos. Muchas gracias. Quinto lugar es Colombia, chicas. Chicas colombianas, muchas gracias por ver los videos. Si tú me miras, cuéntame aquí en los comentarios de qué país o de qué estado me estás mirando, el país y el estado, chicas. Me gustaría saber, me gustaría conocerlas un poquito más de dónde me miran. Déjenme saber si quieren que les mande saludos a todas las chicas. También déjenme sus nombres en los comentarios y yo el próximo video les estaré mandando saludos a todas las chicas que me dejan su comentario. Y también de dónde son ustedes las que me miran. Si no mencioné el país, de dónde ustedes me están mirando, por favor, déjenme los comentarios. Así en los próximos videos yo las estaré saludando dependiendo del país de dónde me miran y los nombres de cada una de ustedes, mis chicas. Muchas gracias por su apoyo. Realmente la mayoría que está en este canal, chicas, son mujeres. También es otra de las cosas que me entero aquí, que somos mujeres. Eso me da mucho gusto. Pero también aquí me comentan que también tengo hombres. Así que vamos a ver. Muchas gracias a todas ustedes, chicas, por su apoyo, por compartir los videos, por estar aquí, por quedarse a mirar los videos hasta el final, chicas. Todo eso realmente me ayudan bastante. Cada una de ustedes. Bendiciones. Y sigan quedándose para que vean todo, todo el proceso de este. Lo que utilicé fue nuestro gel para las cejas, chicas. Me hice mis cejas totalmente diferente en ese maquillaje. Y vamos a ver. Estaba probando. Yo siempre estoy inventando. Y esa vez me peiné mis cejas de esta forma, como aplicándome doma un gel, suavecito, porque supuestamente no quería tanto. Pero después comencé a peinarlas hacia arriba más y más. Todos los vellitos hacia arriba, mis chicas. No se preocupen, sí, se miran muy exageradas, pero después las limpié y le di forma. Pero primero al aplicarlo, sí, se miran. Y todos los vellitos hacia arriba. Esto yo lo hice por la forma de mis cejas y porque realmente no tengo muchos vellos, si ustedes se dan cuenta. Entonces yo lo comencé a peinar hacia arriba. Y en la punta también lo sacaba hacia arriba. De esta forma. ¿Sí ven? Y solamente estoy utilizando el puro gel color brunet. No utilicé lápiz en esta ocasión. Así. Ahora voy a limpiarla. Y en esta ocasión la limpie con... Así, chicas. Es un tono muy claro que yo tengo aquí. Y solamente es el beige 1. Y yo agarré esta base y comencé a limpiarla muy de poco. Dándole forma pero hacia arriba. y en la parte de arriba hice lo mismo pero aquí ya le di forma de esa forma mis chicas tratando de que no quede pico sino que sea como un arquito generalmente esta vez como lo estaba probando estaba inventando como hacerla y en esta parte la hice hacia allá y con el tono brunette queda más clara queda el colorcito no tan oscura y miren chicas de un lado al otro así que vamos a hacer rápidamente la otra y continuamos después de haberme terminado los dos miren chicas este es el piquito que les digo que me lo hice de esta forma con la misma base que utilicé para limpiarme me limpio me lo pongo todo todo en la área del párparo para cubrir cualquier venita para que tenga un tono igual y lo hago con los dos y luego con mi esponjita lo difumino ahora mis chicas me voy a poner mi base mi base de una vez que es la que uso la 210 mate y me lo voy a difuminar con mi brochita ovalada que es especialmente para base en líquido o en crema y y que es y y y y y y y y Voy a agarrar mi esponja y me la paso de toquecito por todo el rostro. Me gusta hacer este paso para difuminar súper bien y se quede un acabado natural. Ahora voy a sellarme con el polvo translúcido y utilizo una brocha grande y agarro de la misma tapita un poquito y solamente en todo. Y ahí ya lo sellé todo, todo, todo. Si vieron es bien poquito lo que utilicé en esta ocasión. Chicas, la primera sombra que utilicé, que era la que yo cargaba desde la mañana, fue este. Este es un bronceador e iluminador que teníamos antes. Si ustedes no tienen este tono, pueden usar los nuevos bronceadores e iluminador. El más oscurito le va a funcionar el mismo tono. Entonces yo solamente agarraba un poquito y me lo apliqué en todo donde inicia la cuenca de mi ojo y lo subía hacia arriba. Bien bajito el tono. No muy fuerte, porque en la mañana yo cargaba un maquillaje muy bajito, entonces solamente lo usé esto. Ya para la tarde me hice el resto del maquillaje que ahorita va a haber ustedes. Entonces no tenía idea que me iba a hacer ese maquillaje, simplemente salió porque no me quise maquillar totalmente. Entonces le agregué dos sombras más que ahora y las voy a mostrar. Yo, durante el día, yo andaba así, un maquillaje muy ligerito con esta sombra solamente que me estoy aplicando y esta me la puse básicamente en todo el ojo, fue una sola sombra. Y estoy haciendo el mismo paso para que ustedes vean y a ustedes también les salga igualito. El mismo bronceador e iluminador lo cargaba así. Así. Ahora por la tarde, cuando yo llegué y yo dije quiero hacerme algo más en mis ojos para no salir así, entonces simplemente utilicé esta sombra que es la Mood Stone y me la apliqué con una brochita plana como esta y me la apliqué en esta parte para iluminar. Yo estaba buscando una sombra que me diera luz y solamente la comencé a depositar aquí. De esta forma. Así, chicas, comencé. Sin saber cómo iba a quedar el maquillaje. Y al último dije, quiero como que algo más fuertecito. Yo ya lo iba a dejar ahí según, pero dije quiero algo más. Entonces, mire la tabla y agarré este tono café que es el espresso y no lo utilicé con brocha, lo utilicé con este dedito. Simplemente quería yo según un toquecito extra, agarré bien pequeñito y comencé con mi dedito a darle de toquecito para darle profundidad a mi ojito porque como que le buscaba y como que le hacía falta algo. Entonces, comencé de poquito y difuminándolo con el propio dedo. Y como yo iba mirando, le iba aplicando. A veces así, los maquillajes salen hermosos. Y eso es lo que me encantó, que ahí ya se le daba un poquito más de profundidad. Hice lo mismo con el otro ojo. De poquito a más. La primera línea de arriba. Abajo también me lo hice con el mismo plumón. Simplemente una línea delgada, pero por afuera de la línea de agua. No por dentro para que el ojo se vea más llamativo o más grande. Lo hice con el mismo plumón. No por dentro para que el ajo la línea de agua. Y bueno, aquí ya lo hice con la línea de agua que lo hice con la esうわquina. conexión, en esta partecita si ustedes quieren llenar este espacio lo pueden llenar si no lo pueden dejar así abierto como ustedes quieran yo lo llené, continuamos chicas se me descargó la batería tuve que llegar a descargarla y me terminé este lado mientras, pero iba aquí con el delineador ya lo terminé, algo bien importante chicas, si tú tienes el ojo grande y quieres hacerlo más pequeño, te recomiendo que lo hagas por dentro de la línea de agua aquí abajito, pero si tú eres ojo pequeño, te recomiendo que lo hagas por afuera para que el ojo se te vea un poco más grande, dependiendo mucho lo que tú estás buscando en tu ojo, te vas a hacer el delineado en la parte de abajo del ojito, yo me lo hice por abajo en esta ocasión ahora, el otro pasito que me hice también fue utilizar mi delineador negro ustedes saben que yo lo utilizo en esta partecita para que las pestañas rellenar cualquier huequito y se vea parejito cuando tú haces la mirada y no se te vea como que un espacio transparente, un espacio sin pintarte entonces este delineador me lo pongo por arriba de la línea de agua superior lo otro chicas después de hacerme eso yo ya podría dejar mi ojito así pero si ven aquí la diferencia de mis pestañas y ven la diferencia de mis otras pestañas lo que pasa que utilizo pestañas postizas en esta ocasión yo utilicé mis pestañas y son unas pestañas muy natural muy chiquitas no me gusta usarlas como que muy exageradas simplemente para levantar un poquito la mirada si ustedes están mirando ahí y acá ahora yo uso el pegamento el dúo es este y yo simplemente le aplico un poquito en esta partecita y dejo que se seque dejo que se seque antes ya cuando está en su mero punto es cuando me las pego para que no te manches para que no corras ningún peligro ahí vamos a dejar que se seque un poquito ahora mientras la pestaña se seca aprovechemos el tiempo voy a usar esta brochita la que tenemos tres en uno y voy a usar un contorno y el torno que voy a usar es este que es el late en esta ocasión voy a utilizar el late y lo uso con la parte de aquí abajo de esta brochita y agarro una mini cantidad y comienzo de aquí aplicármelo y lo llevo hacia arriba primero hago poquito para después no quedar muy exagerada dependiendo lo que tú estás buscando y no lo paso dos chicas que son dos dedos hacia atrás y también de aquí son dos dedos no lo tienes que pasar y dos dedos hacia abajo eso te va a ayudar para que tú veas qué tanto lo tienes ahora de ponerme un poquito ahí voy a utilizar un colorcito para mis mejillas y en esta ocasión voy a utilizar el shine blush que es este un color muy sutil y lo utilizo con la parte de aquí de en medio agarro un tono sonrío y me lo voy aplicando ahora la tercera es la parte de aquí este es para utilizar nuestro iluminador y voy a usar un iluminador el tono glaze que viene siendo este tono lo agarro un poquito y lo pongo en el mero pómulo y también lo hago en esta parte de mis cejas para dar luz ya que aquí también y listo ahora vamos a continuar a pegarme mis pestañas antes de que se me seque totalmente me gusta usar una pinzita para sacar cejas y con esta misma la agarro del centro bajo la mirada un poco hacia abajo y la centro en medio y la acomodo así chicas dejamos que se pegue bien el pegamento mientras se termina de secar el pegamento les voy a enseñar un truquito con la misma base voy a poner una pequeña cantidad en mi mano de esta forma y con esta misma brochita agarro un poquito y si ven aquí que está más marcadito el contorno y de este lado está como que más regado entonces entonces solamente hago esta parte la limpio con la misma base y la difumino sin quiero que me quede como que más marcadito mi contorno de esa forma me gusta hacérmelo cuando quiero como que más marcadito esta área si ven la diferencia ya se ve la línea más cortada más y después agarro mi brochita esta y solamente paso un poquito de la misma brocha que utilicé que cargaba el polvo traslúcido y como que limpio esa área y al mismo tiempo estoy sellando con el poquito que ya le quedó ya no le puse más solamente quito y sello al mismo tiempo el exceso de cualquiera ahora después de hacerme eso ahora sí pongo mi máscara de pestaña en la parte superior y inferior chicas me gusta a mí personalmente utilizarla después de la pestaña siento como que de esta forma me ayuda más para que mis meras pestañitas estén todas para arriba al mismo tiempo que las pestañas por cifra y no se vean como que las pestañitas mía para abajo y las pestañas por cifra muy bonitas para arriba pestañitas pestañitas ahora sí ahora lo último ya para terminar este maquillaje mis chicas utilizar un delineador muy bajito les voy a dejar el nombre aquí arribita ya saben de todos los productos y con este me rellené todos mis labios es un tono muy bajito casi no se nota de esa forma queda totalmente nude muy bajito si tú lo quisieras dejar así ya lo puedes dejar así pero yo en esta ocasión utilicé un lápiz labial también este se llama el mocha frizz que es un tono así chicas este me lo apliqué en todo mi labio miren así queda y bueno chicos al final terminé con mi fijador de maquillaje que solamente lo ha quitado y me lo roceo en todo mi rostro de esta forma y ya terminamos mis chicas ahora voy a salir afuera para que ustedes vean como aquel día se miraba el maquillaje y ya te has hecho